el cine es uno de los artes que hoy en día se apega más a nuestra vida como ningún otro batiendo la fotografía y rivalizando con la música el cine es más parte diaria de nuestra vida que muchas fotografías pinturas e incluso que canciones conocidas en nuestras vidas personajes entrañables que han pasado por la pantalla grande son de nostálgicos recuerdos para nosotros y nos han servido de íconos inolvidables para la sociedad común los animales también han sido estrellas en el cine pero existe un género en el arte del cine donde algunos animales han logrado lo que muchos personajes de este no el terror es un género complicado complejo pero a la vez muy vasto y si está de la mano con gente creativa logramos obtener obras maestras del género del terror que han atravesado décadas sin ser olvidados en este género también incursionaron animales que son recordados por los horrores que causaban en las cintas que en aquellos años atemorizaron a muchos prepárate pues y conoce a los seis animales más malvados del cine número 6 abrimos este top con un animal bastante conocido si tienes miedo a las serpientes esta cinta no fue del todo grata para ti la anaconda que protagonizó el terror en la cinta de 1997 fue un espectáculo para su época aquí vimos como una anaconda que realmente parecía mucho más a un ancestro muy poderoso de ella llamado titanoboa causaba el terror en una embarcación que se dirigía al corazón de la amazónica en busca de una tribu antigua que habitaba esas zonas pero este lugar estaba custodiado por gigantes anacondas que poseen una fuerza y una velocidad formidable para ser un animal tan grande la anaconda de esta primera película causó furor en el público fue un éxito en taquilla pero también recibió muchísimas críticas de ahí le siguieron algunas secuelas pero ninguna con la esencia de la primera aquí tienes a nuestro número 6 la anaconda de 1997 número 5 las aguas son casa de misterios y esto es lo que nos causa terror el no saber qué ocurre debajo de nuestros pies y menos que habita ahí mismo y es ahí donde habitan las pirañas la película de 1978 fue un éxito y causó mucho miedo en la gente que quería bañarse en ríos exhibía unas voraces pirañas que fueron modificadas en experimentos militares y se convirtieron en animales fieros y mortales que atacaban frente a la más mínima señal de un ser vivo introduciéndose en el agua la verdad es que las pirañas no son tan agresivas como lo muestra esta cinta son más bien carroñeras que cazadoras pero también pueden atacar a un animal que se encuentra herido en el agua la cinta de 1978 fue buena en esos años pasó lo mismo que con la anterior película del top sus secuelas y su remake no fue como lo sucedido en 1978 simplemente perdió su magia el número 5 las pirañas de 1978 número 4 existe un miedo generalizado en nuestro planeta este animal que prosigue en el top gracias a este miedo se logró realizar esta película que fue un éxito la aracnofobia es una de las fobias más conocidas y más padecidas alrededor del mundo se trata del miedo a las arañas o a cualquier objeto o juguete que tenga la forma de una araña hace mucho hice un top de las cinco arañas más peligrosas del mundo ya sabrás bien por qué tal temor pero lo que logró la cinta de 1990 con estos animales fue extraordinario bien existen otras películas de arácnidos malvados como arac attack de 2002 pero no lograron lo que causó la película de aracnofobia en 1990 en esta se ve como una extraña especie de araña venenosa venezolana es transportada desde su país de origen a una pequeña población de los eeuu ahí empieza a reproducirse en un granero y a matar a miembros de la comunidad la película es mucho más aterradora que otras cintas donde presentan arácnidos porque en esta los arácnidos son más reales no son modificados genéticamente ni son gigantes amenazantes que a la hora de la verdad se ven irreales sino que son arañas reales que se volvieron muy malvadas y empezaron a matar lo cual lo vuelve en una verdadera pesadilla para un aracnofóbico el número 4 las arañas de aracnofobia de 1990 número 3 qué lindas son las aves verdad pues en el año 1963 las aves fueron las protagonistas del terror del cine la película los pájaros nos enseñaban como una bandada de aves entre ellas gaviotas y cuervos atacaban a la gente y causaban mucha desgracia entre los invitados a un cumpleaños al aire libre quizás un pájaro solo no sea aterrador pero imagínate una bandada de 100 o de 1000 pájaros atacándote esta fue una de las películas de terror de animales más exitosas en el cine pero en la realidad las aves tanto como las gaviotas y los cuervos son más oportunistas natos que depredadores sin piedad pero en esos años ver a esos animales atacando a personas fue un éxito seguro en la taquilla el número 3 las aves asesinas de la película los pájaros de 1963 número 2 una vez te conté la historia de un perro fantástico barry fue un san bernardo heroico y amigable reconocido en los alpes suizos pero el perro que ocupa el segundo lugar es de la misma raza pero es totalmente lo contrario cuyo es la encarnación del mal en un san bernardo película estrenada en 1983 y basada en la novela del famoso escritor del terror stephen king del mismo nombre nos narra la historia de un perro que es mordido por un murciélago infectado con rabia el gigante perro empieza a cambiar su actitud y se vuelve agresivo y peligroso cuyo empieza a asesinar a la gente y no tiene reparos en matar a todo aquel que se le entrometa sinceramente se me hace como la encarnación de un jason borges o michael myers en un perro ya que para ser un perro enfermo les costó muchísimo acabar con él pero el terror que logró irradiar cuyo fue inolvidable para aquellos que vimos la cinta el número 2 de nuestra lista el san bernardo cuyo de 1983 número 1 el animal que ocupa el primer lugar fue un éxito clandestino en cine de hecho es una joya en la historia del séptimo arte lo que logró captar este animal en su película fue tremendo en 1975 se estrenó tiburón dirigida por el aclamado director steven spielberg nos narra la historia de un enorme tiburón blanco que siembra el terror en las bahías de nueva inglaterra es un cazador despiadado y hambriento por la carne humana la película fue un éxito tal que marcó un antes y un después en la historia del cine fue sólo superada por el estreno de star wars en 1977 mientras tanto esta película tenía la cifra imbatible de haber recaudado 123.1 millones de dólares pero la historia no termina aquí el efecto tiburón tuvo repercusiones negativas también ya que se vendió una imagen errada de estos escualos realmente los tiburones no son los asesinos que se nos mostró en la película de tiburón como comenté en el vídeo anterior a este es más probable que mueras por un accidente de carro o por una caída en tu hogar que por el ataque de un tiburón incluso se sabe que la carne humana no es de grato sabor para los tiburones que cuando muerden a surfistas por confundirlos con focas que son su verdadero alimento los escupen la película generó un efecto impresionante la gente en esos años tenía miedo de bañarse en las playas por terror a que un escuálido apareciera y los barcos pesqueros se dieron en busca de tiburones y de preferencia que fueran blancos lo cual aumentó la pesca de esta especie llevándolos a un estado crítico en ámbitos de conservación y también hizo que la gente no quisiera colaborar con los programas para conservar a los tiburones sin duda el tiburón blanco es un animal magnífico enorme y poderoso también sería horroroso imaginarse lo que sería capaz de hacernos si quisiera realmente comernos pero esta ficción que vemos en el cine queda ahí en ficción y este sin duda es nuestro número uno el tiburón blanco de la película tiburón de 1975 si el vídeo te gustó te invito a que le des un pulgar arriba ya que lo compartas con tus amigos suscríbete y sígueme en mis redes sociales para que estemos mucho más en contacto a todos les deseo un excelente inicio de año no había vuelto de unas vacaciones pero ya estamos de vuelta con todo para este año espero que tuvieras unas excelentes vacaciones y que este año cumplan todas sus metas esto fue todo por fauna extrema muchas gracias por su atención y que tengan una excelente noche